nuevo curso nuevo estilo eso es lo que parece haber pensado charlene de monaco que últimamente ha introducido algunos cambios no sólo en su manera de vestir sino también en lo que a su peinado se refiere la mujer del príncipe alberto se está alejando de su imagen más sobria y una paleta de colores que casi siempre solía incluir el blanco gris marrón burdeos y negro para apuntarse a otras tendencias con las que está presumiendo de su imagen más juvenil tal y como hemos podido comprobar en su última aparición pública charlene lleva ahora un tono de rubio más claro que va camino del platino el color que tan de moda se ha puesto entre muchas famosas y aunque sigue apostando por la raya en el lado izquierdo se ha cortado un poco más el flequillo y lo lleva ondulado la sonrisa es sin duda su mejor complemento y así de cómplices y cariñosos primos a los príncipes disfrutando de una velada muy especial la primero gala de monte carlo para el océano un evento excepcional para apoyar iniciativas en favor de un océano sostenible en el que la fundación príncipe alberto segundo de mónaco continúa mostrando su compromiso con esta causa el acto que tuvo lugar en las terrazas del casino de monte carlo uno de los espacios más exclusivos del principado contó no sólo con la presencia del matrimonio royal sino también con unos invitados de excepción como estrellas de la talla de leonardo y caprio que fue reconocido por sus destacadas acciones para la preservación de nuestro planeta además de adri en brodrio el dacurilenco el mentalista lior suchart y los cantantes nieti furtado y robin tiki también aportaron su granito de arena carlos y camilla de borbondos sicilias el heredero del imperio de moda tomás otro sard y su mujer la modelo michelle un siker la modelo actriz y presentadora de televisión victoria silvested el modelo jeremy me ex y la heredera de tops of the green o la navegante francesa maude fontenoy la ocasión no merecía y charlene se convirtió en el centro de todas las miradas con su elegante diseño negro palabra de honor su escote favorito para este tipo de eventos con cuerpo decorado con pailletes doradas y falta vaporosa la princesa optó por dejar todo el protagonismo al vestido y no quiso recargarlo con demasiados accesorios completó su luz con unos llamativos pendientes de diamantes y un anillo además de ese ligero cambio que hemos notado en su peinado en sus últimos actos públicos charlene nos ha sorprendido con los estilismos que ha lucido sobre todo con este con el que le vimos acudiendo a desfile de versace en la semana de la moda de milán la princesa causó un verdadero impacto con un atrevido y original vestido plateado cutout con recortes que dejaban al descubierto parte de su cuerpo que combinó con una cazadora de cuero sobre los hombros y sandalias de tiras sin duda un look con un punto rockero y más arriesgado que lo que nos viene acostumbrados además se decantó por un maquillaje muy intenso con sombras también en plata que resaltaban su mirada empezará a incluir en su armario prendas más modernas y a la última más